¡Adiós mío! ¡Eh! Anda ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que sin ella no puedo vivir Ay Dios mío Dile que vuelva a vivir ¡Ay Dios mío! ¡Ajá! ¡Ay Dios mío! Andale a decirle que no hay un segundo Que no me haga falta sus caricias Que me hacen daño los minutos Que delirio con su sonrisa Andale a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresas Que si las miradas no me llegas Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante Donde no piense en su piel Que me muero de angustia Porque no la puedo ver Es que pierdo mil intentos en buscarla Y no me hablas Es que aunque rompí su foto Aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria Y no se puede salir Si está en cada rincón de nuestra casa Que su recuerdo casi me mata Dile que aquí es el hombre que la ama Que siempre ha sido dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella no puedo vivir Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella no puedo vivir Porque no puedo vivir De unangra A mí A ti NO 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 NO